Bueno, primero que todo un placer estar acá, que rico siempre es juntarse con los profes de construcciones metálicas, cosas que conversábamos en el desayuno con los colegas, en distintas circunstancias no se junta con los profes, siempre hace el típico grupo de whatsapp, muchas gracias, que funciona un par de meses nomás y después deja de funcionar, porque todos estamos tan ocupados siempre en nuestros quehaceres, pero de nuevo, y agradecer a los dueños de casa por recibirnos, el año pasado también yo estuve en la charla, en el seminario perdón que hicimos en el colegio ahí de los maristas digamos, y de nuevo parto digamos con un ánimo muy positivo respecto a que nosotros como profes de la especialidad de construcciones metálicas hay que consolidarnos, tenemos que compartir buenas prácticas y así ojalá poder eso llevarlo a los distintos liceos industriales que tenemos en Chile. El tema que yo estoy eligiendo en este momento es hablar de lo que es soldadura, cosa que nos convoca a todos digamos, pero de una mirada ojalá de la industria y eso llevado después a los liceos en donde trabajamos con nosotros. Y para terminar la charla o para hacer este tremendo nexo, también vamos a hablar por supuesto de la competencia de estas olimpiadas de WorldSkills que imagino todos conocen ¿no? Todos sabemos que la soldadura digamos eléctrica parte más o menos a fines de 1800, con la creación efectivamente de las primeras máquinas de soldar y posteriormente la primera parte de 1900 con los electrodos que en su principio no eran revestidos por eso no les gustaba a nadie. No sé si se nota aquí la foto, pero el hombre lo que tiene ahí, aparte del pucho ahí trabajando el viejito en una construcción, el hombre tiene un remache. Se supone que todas las uniones digamos estructurales se ejecutaban con remaches, pernos, por lo tanto el tema de soldadura era como algo mágico, que no gustaba a nadie porque efectivamente en su inicio los electrodos, insisto, no tenían revestimiento. Por eso es que es muy famoso escuchar a los viejitos más antiguos cuando decían no, si suelda hasta con un clavo de cuatro pulgadas y qué impecable. Estos caballeros que están acá fueron los propulsores del tema de soldadura, este hombre iniciando con la invención del arco eléctrico, justamente en ese tiempo a finales de 1800, y hay confusión, hay mucha gente que dice tener la autoría, pero se supone que el señor Thompson fue el hombre que patentó la primera máquina de soldar en Inglaterra. Por otro lado los que crearon la Lincoln Electric dicen que ellos crearon la máquina de soldar, por otro lado SAV dice que ellos crearon el primer electrodo revestido en 1920 más o menos, pero bueno, en esa época partió todo. Rápidamente nos saltamos de aquello a decir que en el mundo se utilizan alrededor de 36 procesos de soldadura, que no solo tienen que ver con soldadura eléctrica, sino que hoy en día se está viendo mucho lo que es soldadura y unión con pegamento, porque si nosotros estamos claros, eso también es soldar, uniones íntimas, entonces por lo tanto Chile está muy empañada en el tema de soldadura con pegamento, y se supone que en el extranjero, en Europa y en Estados Unidos esto incluso existen certificaciones, y nosotros en eso aún nada todavía. De esos 36 procesos de soldadura, en Chile tenemos alrededor de 11, 12 procesos, pero se utilizan mucho 3 o 4. En donde, bueno, ahí están descritos, bueno aquí tenemos un invitado que es la soldadura de oxígeno que no podemos dejar de lado nunca, tenemos todos los demás procesos de soldadura eléctrico, por fricción, explosión, resistencia y soldadura por forja, que está tan de moda ahora en el cable, ¿no es cierto?, cuando muestran estos programas haciendo cuchillitos los viejos, martillando y uniendo con ese proceso antiguo de soldadura. Los muchachos están muy intusiasmados en el colegio viendo estos programas, ojalá que no haciendo cuchillo. Bueno, yo no sé, en sus liceos, en el colegio industrial digamos, pero acá por lo menos en el chileo alemán, forja como que ya está un poquito más de lado, ¿no? ¿Y ustedes cómo les va con eso? ¿Tienen forja? No, no estamos haciendo nada. Nosotros teníamos dos tremendas fraguas con tremendo ahí, ya no se mueve, porque los vecinos, imagínate tú, la contaminación se reduce a pequeños hornos para trabajos en forja muy muy menores, algún tratamiento térmico muy puntual, digamos, pero más allá de eso, no. Ya, vamos a hablar un poquito de todos los procesos, pero yo venía para acá, digamos, en Labán meditando, por supuesto, de esta presentación, y vamos a partir por el proceso de soldadura que en Chile, en la industria nacional, se usa más que cualquier otro, y que siento, no sé, ¿qué me dicen ustedes? Tengo la percepción que a nivel de liceos, a nivel de alumnos, no se conoce mucho. No sé, esa es mi percepción, por lo que yo converso, por lo que yo observo. Tengo la, digamos, conocer varios colegios industriales en todo Chile, digamos, de hecho yo he estado aquí hace tiempo atrás, en el año 2013, en duda, por aquí, infiltrado, digamos, como espía, también conocí sus talleres, digamos, pero bueno, en fin, esta es la soldadura que se usa en Chile mayormente, sobre todo en la industria minera, la soldadura tubular con protección gaseosa, el llamado fecao. Como características generales, tiene una tremenda productividad este tipo de soldadura, tiene una muy, muy baja, digamos, aporte de salpicadura, por lo tanto, baja mucho el tiempo, digamos, de trabajo en cuanto a lo que es limpieza. Deja escoria, curiosamente, lo que ayuda mucho, digamos, para poder hacer soldadura fuera de posición plana, digamos, sobrecabeza, verticales, ayuda mucho la escoria a sostener. Tiene una alta resistencia y aquí están los alambres que más se utilizan. Entendemos todos que estos son alambres, le llamamos como proceso MIS con alambre tubular, en donde en el interior de este alambre, ¿no es cierto?, tenemos estos fundentes que nos ayudan a generar mayor resistencia en las uniones soldadas. Tenemos el 71T, 71T1, que es muy, muy usado para todo lo que son aceros estructurales, A36, lo más que usamos nosotros. Por otro lado, tenemos los 81T1, que esto está muy, muy, muy ligado a los aceros A514, a estos Harddox 450, a Harddox 500, estos aceros que tienen una tremenda capacidad de soportar abrasivo, digamos, muy severo en la minería, con toda la nomenclatura que corresponde, digamos, para poder obtener un buen alambre. Evidentemente, usa protección gaseosa también y está determinado según lo que haga el fabricante para mezcla, argón, CO2 o tan solo CO2 puro. Bueno, esta imagen todos la hemos visto alguna vez por ahí, ¿no es cierto?, de estos nombres menos raros que aparecen y toda la significancia que conllevan consigo, digamos. En primer lugar, de nuevo para mí, FECAU con gas. En el segundo lugar, en cuanto a lo que es producción en Chile, lo que se usa también bastante, pero ya muy desplazado, muy desplazado a la empresa que hace, a la empresa que hace muebles, a la empresa que trabaja con espesores menores, hablemos de espesores de chapas de acero de hasta 5 milímetros, digamos, porque de ahí para arriba todo es con alambres tubulares. Bueno, este es el famoso proceso GMAU, más conocido como MIGMAG, por toda la gente, digamos, por todos los muchachos. Tenemos, ya sabemos todos, que tiene una tremenda ventaja en cuanto a la productividad. Hay una tremenda variedad de alambres, ¿no?, que no se me olvide eso, por favor, para que después me lo recuerdan. También utiliza protección gaseosa, por supuesto, y antiguamente, dentro de todo lo que se hablaba del proceso MIG, aparecía el tema de la portabilidad de este equipo como una tremenda desventaja, puesto que eran tremendas máquinas que no nos podía hallarlas por ninguna parte. Eso ahora es falso, 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 porque existen estas maletitas, digamos, con alimentador de alambre, que yo puedo trasladarlas para cualquier parte, necesito un cable, digamos, de energía y la manguera de algar lo más larga posible para llegar a trabajar a lugares que antes, quizás, con un equipo de estos, por sus dimensiones, no llegábamos. Acuérdense, tienen que recordarme el tema de la variedad de los alambres, ¿por qué lo digo? Bueno, efectivamente, después podemos hablar también del sistema TIG, sistema GETAU, que es muy interesante, digamos, es terriblemente complejo, nuestros alumnos lo entienden así. gran limpieza, gran calidad, soldabilidad de varios metales. Lamentablemente, ¿cuál es el problema de la soldadura TIG? A ver si me apoyan los colegas. ¿Cuál es el problema de la soldadura TIG? ¿Por qué no se usan, o sea, por qué se usan otros procesos y no TIG? Está dirigido a espesores más delgados, sí, correcto, muy bien. Es muy caro, costo, no es para terreno, cuesta mucho en terreno, pero por sobre todo las cosas porque es muy lento. Tenemos que entender nosotros como buenos constructores metálicos que el sector más crítico de la producción está en la soldadura, es demasiado lento. Todos entendemos que todos estos procesos uno dice, oh, qué modernidad más grande. mentira, todos estos procesos de soldadura se inventan en la década del 30, entre 1930 y 1940, justamente por el tema de la Segunda Guerra Mundial. Necesitábamos generar estos armamentos, lamentablemente, pero por otro lado, bueno, nosotros por la soldadura, armamento más rápido y el arco manual era muy lento. De nuevo, soldabilidad de varios metales, también protección gaseosa y muy portable. En la tecnología actual, en soldadura TIG, ha avanzado tanto, vamos a hablar también de ello, de la automatización, por supuesto, pero para los que nos gusta la soldadura TIG ligada al acero inoxidable. Pensemos en el acero inoxidable, pensemos en un piping, pensemos en una cañería inoxidable que tiene que estar, ¿no es cierto?, para poder trabajarla, sobre todo si va a poder transportar algún alimento, algún líquido que sea comestible, digamos, tiene que tener una protección gaseosa internamente, la famosa cámara que le llaman. Pero bueno, Lincoln Electric hace muy poco tiempo lanzó al mercado una varilla de aporte maravillosa. Imagínate, tú vas a hacer una reparación a un lugar donde hacen una lechera, qué sé yo, donde tenemos tremendas cantidades de piping que pasan por lugares y recuegos maravillosos. Entonces usted comprenderá que hacer un corte ahí, para poder protección gaseosa por un lado, tapar toda la cañería, no, de loco. La Lincoln inventó una varilla tig tubular. Los viejitos dijeron, oye, pues existen los alambres tubulares, varillas también. Entonces, si tengo que hacer una reparación en un sector de estos piping, yo puedo generar esta soldadura con esta varilla de aporte sin necesidad de meterle gas por dentro. Y con eso consigo que la soldadura, el pase de raíz, esté tremendamente limpio, igual que por fuera. Por ejemplo, aunque ustedes se van a enojar conmigo, pero en el último lugar, en cuanto a lo que es producción, está quedando él. Nuestro viejo, querido y entrañable, Arco Manual. Yo le pongo ahí, directamente obsoleto. Pero ojo, en la industria. El Arco Manual se usa mucho todavía en montaje y en la casa. Ahí está donde se usa más. Pero en la industria, como tal, ya no va. ¿Por qué? Porque todos los electrodos, por ejemplo, que coloco yo ahí, los electrodos especiales, estos electrodos para recubrimiento duro, hay uno que sacó induro hace poco el microelastic, una soldadura maravillosa, que usted puede doblar la placa de acero, la quiebra, pero la soldadura no se quiebra. Estos fly-up, todas estas soldaduras especiales, los electrodos de níquel no sé cuantito para soldar fierro fundido, inoxidable, aluminio, hasta para cobre, están reemplazados por los alambres. Ese es el tema. Por eso se nos ha podido olvidar. Entre los alambres sólidos y los alambres tubulares, chau, el electrodo. Porque es un proceso demasiado lento, que gasta mucho en cuanto a lo que es la eficiencia. Pensemos en todas las colillas, el electrodo, tenemos la tremenda cantidad que estamos votando todo el tiempo. Por lo tanto, este proceso, de nuevo, para la industria, ya no se usa. Por otro lado, tenemos también el arco sumergido, este proceso SAU, también tremendamente utilizado en la industria. Lo que más les gusta a los viejitos, lo que más les gusta a los viejitos es la industria, que con este proceso, como dicen, pueden llegar a volar soldando. O sea, la cantidad de metal soldado depositado en una unión es tremendamente competitiva frente a cualquier otro proceso. ¿Cuáles son las desventajas que tiene el proceso arco sumergido? En la posición de soldadura, que evidentemente tiene que ser en posición plana, para hacer las uniones en T, en 1 o 2F. De ahí para adelante, prácticamente nada más. Se usa mucho, mucho en la industria para hacer uniones y para recubrimiento duro. La imagen no nos ayuda mucho ahí, pero esta cuestión es maravillosa. Si alguien ha tenido la oportunidad de verla por ahí, es la fabricación de placas bimetálicas para la minería, en donde tenemos una plancha de acero, claro, una plancha de acero a 36, de 10, 12 milímetros, ya ponele 20 milímetros. Y sobre ella, no se nota ahí, ¿no?, pero ahí tenemos 1, 2, 3, 4, las 4 torchas de arco sumergido que van haciendo una cama de soldadura sobre esta plancha, generando que solamente la superficie de esta sea muy dura y que esté apta para trabajar para la minería nuevamente. chutes, chancadores y todo eso que se usa y que son sometidos a tremendos, digamos, a oración, la usan con mucha profusión en la industria. También llamado SAU, dijimos. Y al último, ya al último, pero esta cuestión está entrando mucho, está entrando mucho. De hecho, por ahí algunos amigos vendedores me dicen, hoy no tengo stock, se me acabó el stock, tengo que esperar que llegue la importación. Este es el famoso FECAU-SG. Este es el FECAU, la soldadura tubular sin protección gaseosa. Hay una marca, bueno, no, la Lincoln le llama a sus alambres los inner shield. Y estos son los que están, o los que ya, sí, directamente, reemplazan el arco manual. ¿Por qué? Porque está autoprotegido, muy poco conocido, no requiere protección gaseosa y de aquí está el brillo. ¿Han visto ustedes en el home center, el retail, Easy, máquinas pequeñitas? Micromig. El otro día vi una máquina Stanley. Miren, chiquititas. Y uno la abre para adentro, miren, y así un carretito. Y uno dice, ¿y cómo? Ahí está, pues si no, no es con gas. Entonces esas las están colocando en el mercado para que la gente deje comprar el arco manual común y corriente y se compre este tipo de soldadura. Y, derechamente. A ver, vamos a hacer una pregunta aquí, una pregunta maravillosa. Para mí la pregunta, porque yo, para mi duda, digamos, ¿no? ¿Por qué en Chile se usa el 6011 Punto Azul? ¿Por qué se usa, y perdón, perdónenme, ¿por qué se le llama Pinta Azul? ¿Perdón? Muy bien. Indura, pero que no salga de aquí, sí. No, 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 Indura, gran colaborador del chileno además, por supuesto. Y, evidentemente, la industria de soldadura es la más importante de Chile. Aunque ya no es chilena, pero creamos que sí. Claro, ellos cuando introdujeron el tema de soldadura, en la década de 50, Indura coloca este electrodo, el Pinta Azul, que ni siquiera se acuerdan del nombre que ha sentado, no, Pinta Azul. Entonces, usted iba a la ferretería, daba un Pinta Azul, perfecto. Después, como gran cosa, sacó el Pinta Verde. Los profes que tengo yo, yo estudié también en mi colegio, en el Chile de Alemán, dicen ellos que cuando dían Indura y cita a la fábrica de electrodo, al final de toda la producción, pues estaban los viejos haciendo la mezcla con los silicatos, cal, 50 tonteras, los otros viejos trefilando los alambres, y al final cuando juntaban todo, al final, al final, cuando sale el electrodo, había un viejito sentado así con un pincel, pintando azulito así, pin, pin, a todo el electrodo. Ahora automático, ahora no, pero antes era así. Ellos son los que metieron el 61 Pinta Azul. Y por eso que las máquinas soldadas que se han vendido en Chile, las portátiles, hasta la década del 90, todas eran tremendas máquinas, muy pesadas, y que solamente soldaban Pinta Azul. Meter un electrodo 63, un 7018, era imposible, era impensado. Eso ahora ya no es así porque tenemos las máquinas inversoras, pequeñitas, portátiles, y lo que les acabo de comentar, que ya está entrando esto mucho, y por lo tanto, el electrodo va a quedar de lado, va a quedar de lado. Es difícil soldar arco manual. Si ustedes le dicen, ya, vamos a una calificación de soldador, ya, en plancha, en posición 3G, ya, y le ponen ahí, proceso MIG, arco manual, y TIG. ¿Cuál es la más complicada? La varilla. La varilla, porque tiene que limpiar, porque tiene que parar. Porque tengo que parar, y tengo que hacer el empalme. Entonces, de nuevo, chau, empalme. Depende de qué, del largo que tenga la manguera mi máquina, y yo sueldo 3, 4 metros sin parar. Entonces, de nuevo, arco manual queda un poquito más afuera, ya, 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 ya nos juega al respecto. Por último, nuestro querido, y nunca bien ponderado, soldadura por resistencia, soldadura al punto, específica para producción, digamos, muy, muy acotada, muy limpia, una tremenda eficiencia, pero solamente para un proceso específico que hagan en la empresa. Para otra cosa, ya como que, también bajo espesores, en la industria automotiva, por supuesto que sí, pero nosotros no tenemos industria automotriz, así que no pensemos en aquello. Evidentemente que hablando un poquito de tecnología en soldadura, de lo que viene, primero que todo hay que hablar de los robots, ¿no es verdad? Estos famosos robots KUKA, algunos, Motoman, también muy conocidos, y que están generando esta nueva revolución industrial, que es hablar de las tecnologías 4.0, las famosas tecnologías 4.0. que no es tan solo que esté el robot andando, sino que yo pueda, de mi teléfono, comunicarme con el robot, que yo pueda, de mi teléfono, comunicarme con la máquina de soldar, y pillar si el soldador está haciendo lo que tiene que hacer, o se está arrancando con los tarros. Por ejemplo, Kempi, Kempi sacó una máquina extraordinaria, la última chupada del mate en máquina de soldar la sacó Kempi, mañana yo estoy invitado a la charla en Indura, ya a ver esta máquina, para que la puedan googlear por ahí, es la Kempi X8, la Kempi X8, y esa máquina está diseñada para poder comunicarse con los robots, y que en sí estén comunicadas todas las máquinas soldadas del lugar donde están trabajando, con la persona encargada de soldadura, la persona que está encargada de mirar un doble EPS, y que los soldadores lo estén cumpliendo. Por otro lado, por otro lado tenemos estos, en algunos lados le llaman bugos de soldadura, pero no son más que nada carros, digamos, automatizados, para poder generar soldaduras MIG, por lo general. Estos rieles, con imanes se ponen en la estructura, se generan los parámetros de la soldadura, y se fue solita. El soldador está mirando que no se desvíe, y que cumplan lo que está propuesto. Tenemos las famosas soldaduras orbitales, que están asociadas a lo que es proceso TIG, asociado a lo que es proceso MIG. También, con el mismo sistema, estos rieles que van afirmaditos, digamos, en la cañería, el soldador solamente monitorea que esto suceda de buena forma. Y los procesos, automatizados también, de esta compañía Lincoln, mucho con arco sumergido, mucho con soldaduras tubulares, es parco sumergido. Cosas que nosotros, a nivel de liceos industriales, no estamos muy habituados a ver. Yo creo que ese es un tema importante de nosotros, que tenemos que estar en contacto con la industria, y en este caso, muchas gracias Indura, que nos invite mañana, digamos, a ver esta nueva tecnología. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Más encima, tenemos que enseñar a soldar. Los directores de los colegios, jefes de UTP, ¿de qué están preocupados hoy en día? Del tema de la convivencia. De la convivencia, que nos llamaron de la superintendencia, que bla, 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 bla. Se da mucho tiempo en eso. Y más encima, tenemos que estar atentos con esto, con el tema de la soldadura. Por lo tanto, el profe de construcción metálica, si no va a la industria, si no visita a la empresa, y no se pone al tanto de lo que pasa en la industria moderna chilena, se va descontextualizando demasiado. Y eso nos pasa a todos. Bien. Oye, esto es extraordinario. Por ahí, los maristas tienen ahí unos simuladores, que también, esto entró mucho para iniciar las prácticas de soldadura en los muchachos de primero medio, tercero medio, qué sé yo, que están iniciándose. Es muy bueno. Simulación. Por otro lado, también los EPP han sufrido una tremenda modificación y los encontramos con máscaras de soldar como esta, la Speed Glass de 3M, que tiene respiración autónoma, máscaras maravillosas, digamos. Me imagino que todos ustedes tienen en su colegio, ¿no? No es la respuesta de inmediato. Esto es bueno, el tema de tecnología. Bueno, no vamos a entrar a hablar de tecnología en cuanto a lo que es soldadura láser ni soldadura plasma, porque nos vamos a poner apenados, digamos. Oye, antes de mostrar esa imagen, ¿la conocen, cierto? Miedo, 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 miedo. Tuve la oportunidad, antes de hablar de WorldSkills, tuve la oportunidad de estar en el liceo, en la escuela industrial de Sao Paulo, que es la famosa CENAI. Hay altas CENAI por todos lados, por todos lados. Nadir Díaz de Figueredo, ese era el CENAI que nos tocó en el estado de Osasco. yo llegué a mi colegio y llegué triste. Pregúnteme por qué. Estamos un poquí... un poquíño, un poquíño, un poquíño, un poquíño desfasado, un poquito. O sea, estamos muy, muy desfasados, muchas gracias, muy desfasados, sobre todo porque es una escuela industrial. Y estos ñatos le hacen... Es como una universidad. No les cae como el tema de colegio industrial. ¿Para qué te digo cuando entramos al taller de fundición? Fundición. Fundición. Entonces, hay una escultura, unos bustos que estamos restaurados... Fundición. Y en ese colegio, aparte del taller de fundición, aparte del laboratorio, el laboratorio de, digamos, de ensayos... Chuta. ¿Qué querés que te diga? O sea, ellos le prestan asesoría a la industria. Llega una industria X con un proceso de soldadura, de construcción que tienen medio complicado, vamos al CENAI para que nos ayuden. Y para rematar, ellos no tienen construcciones metálicas. ¿Cómo que no tienen? ¿Y dónde están las caldererías? ¿Y dónde están todo esto? No, no, no. En este colegio, en Osasco, solo tenemos soldadura. O sea, nosotros, en cambio, tenemos que ver todo lo que dice ese librito en la semana, en el año, en el mismo lugar, a veces en un puro taller, pero piensa tú que estos profes tienen solo soldadura en ese colegio. Y es gigante. Tienen un tremendo simulador, tienen dos robots conectados a estas máquinas alemanas, Fronius. O sea, tienen 30 cabinas de soldadura con dos máquinas dentro de cada cabina. Una máquina que es capaz de soldar procesos arco manual y MIG con alimentador cabezal doble, y una máquina TIG a CDC refrigerada con pistola por agua. Entonces, a vosotros le digo que uno llega como medio triste, porque lo que uno ve allá, acá no se ve. Bueno, pero para que no pongamos tristes, muy bien, para que no nos pongamos tristes, es que ya el Ministerio de Educación, alguien le dijo al Ministerio, oye, tenemos que incluir el tema de soldadura fuertemente. Y bueno, como siempre, ahora existe el módulo de corte y soldadura en construcciones metálicas. Aquí está este objetivo de aprendizaje de la especialidad, que hace mención al perfil de egreso del constructor metálico, pero ¿sabe qué? Hablando todo lo que hablé al principio y hablando de Sao Pablo, yo creo que estamos al debe aquí también, está al debe, porque dice que estamos soldando oxigás, ¿a dónde soldamos con soplete? En la industria, ¿en qué parte de suelda con soplete? Antes se decía tú de escape, pero el viejito que soldaba tú de escape se compró una maquinita a mí. Y hombre, yo creo que en refrigeración tenemos el tema de oxígeno. Eso, muy bien, soldadura a la plata, ahí tenemos, pero es ahí el tss y listo, pues se la cañería así chiquitita. El tema, por ejemplo, he visitado empresas como Mimet, estos que hacen estos refrigeradores para la Coca-Cola, para lo del lado, es así, pim, listo, soldadura hecha. Oxicorte, eso está bien, bien, estamos bien. Todos los alumnos cuando hablan de oxicorte se ponen felices, dicen, profe, un emprendimiento va a ser interesante. Con el tema, no, no, ahí no va, ahí no va. Insistimos mucho con Arco Manual, insistimos con Soldadura TIG y Mijma. Yo, perdónenme, pero yo sé que somos construcciones metálicas, pero dentro de la construcción metálica tenemos el tema de soldadura que a mí es como transversal. Soldadura conversa con los que hacen estructura, con los caldereros, con los dibujos, con todos trabajan con soldadura, es transversal. por lo tanto, yo creo que nosotros como colegio técnico, quizás el ministerio es que ir para allá a golpear la puerta, oiga, si el ministerio me permite proponer algunos temas más interesantes que tenemos que poner en la malla, porque, de nuevo, si yo estoy diciendo acá, bajo mi percepción, que el Arco Manual está obsoleto, no podemos seguir dándole tremendo énfasis el Arco Manual. ¿Qué temas son los que se están hablando en la industria por todos lados? De hecho, ya no se le dice ni Arco Manual, ni TIG, ni MIG, tenemos que ocupar lo que hablan los gringos, lo que se dice en todos lados, inclusive, esto por la AWS, ¿no? Pero esto es por las normas ISO, ¿y dónde uno aprende esto? En WorldSkills. Oye, no, vamos a soldar procesos 100 tonos, 111. ¿Y qué? ¿Qué pasa eso? 100, yo, estábamos revisando la norma ISO, ¡ah! Arco Manual. Entonces yo me di, 111 Arco Manual, 135 MIG, 141 TIG, 136 FKU, 136 SG, sin gas. ¡Ah! De nuevo, son temas que quizá nosotros en la escuela, con tanta cosa que tenemos que hacer y tan poco tiempo, no nos alcanza. Tenemos que hablar a los muchachos de que existe un WPS y un PQR. Una vez, un caballero que conocí, digamos, ligado a soldadura, dijo, le dijo a un soldador en una industria, yo me sentí como atacado porque yo, primero, fui soldador también, para hablar todas estas cosas, sino, ¿de dónde? entonces le dice, no, 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 mi hijo, no se ponga creativo, tome, aquí tiene el WPS, siga esto y usted ponga su habilidad nomás, ¿qué quiere decir eso? que esto es una receta, una receta que está probada por la industria que soldando así, con este parámetro, con esta velocidad, con este precalentamiento, con este calentamiento entrepase, la estructura va a quedar espectacularmente soldada, que lo que el PQR, ah, cuando tú te vas a calificar es cuál es tu reporte, se supone que esta es la meta y esto es lo que tú lograste, para el alumno, de nuevo, hablar de las normas AWS, hablar de las normas ISO, hablar del tema de control de calidad en soldadura, porque muchas veces uno dice la palabra galga y los chiquillos no saben, no saben que hay un instrumento especial para medir la altura de, qué sé yo, de la pierna, un cordón de filete, la garganta efectiva, la profundidad, la separación, el pase de raíz y para eso existen todas estas cositas que son las galgas de soldadura, como le decía yo en el laboratorio de San Pablo, los ensayos destructivos y no destructivos, tienen un laboratorio de metalurgia pero fantástico, en donde pueden sacar estas muestras digamos, metalográficas para poder observarlas a través del microscopio y ver los granos y la composición del metal que están trabajando, y cómo quedó la soldadura versus metalbases, te mueres, maravilloso. Tenemos que hablar a los muchachos de que existe este tema y que la industria se usa mucho, la tecnología de sinergia en las soldaduras MIG, en donde las compañías de soldaduras que crean máquinas, están creando máquinas para que la persona que está soldando haga la pega más fácil, entonces yo no tengo que estar regulando voltaje y alambre por separado, ¿cómo estaré? ¿estaré bien? Yo no, si yo muevo un parámetro se mueve el otro inmediatamente en función de lo que yo voy a trabajar, por tanto, tenemos que meter mucho lo que es el tema sinérgico, hablar de un sistema STT, en Kempe le llaman de otra forma, eso es, digamos, de la Lincoln Electric, tengo que hacer un pase de raíz, chuta, que no tiene que pasar más de 2 milímetros, no tiene que ser menos del ras, o sea, estoy complicado, en cambio yo regulo esto en una máquina, ¿ustedes sabían eso? STT, yo regulo eso en una máquina de soldar, y ni siquiera voy soldando para arriba con el código ASME, sino que lo voy soldando hacia abajo, y así ojalá, así tranquilamente con la máscara, y la pase de raíz para el otro lado es maravilloso, queda pero exactamente como lo dice la norma, y eso se regula en la máquina de soldar, tenemos lo que es todo el mundo los arcos pulsados, para lo que es soldadura TIG y los que es soldadura MIG, incluso en soldadura MIG existe una tecnología que es Pulse and Pulse, que es pulsado sobre pulsado, entonces, ¿para qué es lo que es bueno eso? para soldar una placa delgada y no deformarla, y ojalá lo más rápido posible, tenemos el control de onda hasta para llegar a un control de onda cuadrada, eso lo hacemos en soldadura TIG, como dice ahí, ACDC, para soldar también aluminio, que es re complicado, dependiendo de la calidad de aluminio, o lo limpio más, o penetro más, y eso yo lo puedo regular en una máquina con una onda cuadrada, ya, bueno, sabemos todos hablar de HF, digamos, High Frequency, y hablar de LIFT TIG, yo creo que todas estas cositas, aunque nuestros liceos no tengamos, pero sí hablarlo, pero sí el concepto, vamos muchachos, vamos a averiguar una disertación, qué sé yo, averiguenme, qué es lo que es onda cuadrada, y usted me trae un informe, y nos comenta todo, de alguna manera tenemos que empezar a meter estos temas, porque de lo contrario, como lo dije en un principio, esta brecha entre la escuela y la industria se ha empezado a alargar demasiado, y recuerda que las industrias que están a la vanguardia en Chile, como la maestranza de DICE, como Zandic en Santiago, como Arrigoni, están trabajando con tecnologías que van a llegar a la 4.0, y nosotros como colegios técnicos no podemos quedar tan distante de aquello, yo me acuerdo que en el colegio de los maristas la otra vez cuando fuimos para allá, nos presentaron ahí los muchachos orgullosamente su maquinita plasma de corte, pero hasta ya asociado a un CNC, entonces qué extraordinario, el chiquillo va al computador a tocar, que se peinen a tocar los cabros, hacer un diseño, un dibujito, lo codifican, pendrive al CNC y la máquina va cortando su mono, y en el colegio verás tú, la cantidad de monos, de forma, de cuestiones que tienen para su casa se vean los chiquillos contentos, asocian el diseño a un proceso de corte, que es lo que se usa, yo entiendo que son pequeñas las mesas de corte, chiquititas, pero no importa, porque el principio es el mismo que se ocupan en la maestranza, que son estas mesas de corte de 12 metros como por 4, pero el principio es el mismo, ¿no? Oye, ¿conocen estas máquinas, no? ¿Por qué tengo estas tres máquinas en la imagen? A ver si, más o menos, coincidimos con el pensamiento, porque son de indura, ¿no? No, 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 grande amigo, la gente de indura, yo tengo que, no, que se ríe, también es del chino alemán y el hombre aquí, es la soldadura de fotos, no, yo pongo estas tres máquinas acá, porque el ministerio, no me acuerdo bien si fue la implementación 2.0, que el ministerio lanzó a las escuelas TP, y casi todas las escuelas de Chile tienen estas tres lolas, tiene esta, la amigo, la mija amigo, la 413C, tiene la master TIG y tiene la FASMIG de Campi, para Dios, para Dios, lamentablemente, en una misma visita a los distintos colegios industriales, llegué al colegio industrial de Quinta Normal, y ahí estaba, pero lamentablemente, ella estaba durmiendo, y ella también, ya eso durmiendo, me refiero a que estaba en un rincón así, entonces, y los chiquillos, oye, soldemos mis, pues cabrón, no, aquí no soldamos mis, y por qué, que no tenemos gas, entonces empecé yo, o sea, el ministerio, excelente, 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 que casi todas las escuelas de Chile pasaron estos tres equipos, porque esta gaya es sinérgica, maravilloso, sinérgica, le puedo grabar las memorias, los cabros quedan así, guau, cuando uno prende la fuente de poder aquí, ya que arriba está apagado, y uno llega a pescar el gatillo, un, dos, tres, y se prende la parte de arriba, oh, más que el profesor, esta, esta, esta tija CDC, aluminio, todo, maravilloso, no, son tremendas máquinas, pero, y después vi otro colegio, y también están durmiendo, y por qué las máquinas tan guardadas, son tan re buenas, porque no hay billete para comprar gas, no hay billete para comprar alambre, o sea, está el equipamiento, pero no está el consumible, y no hay capacitaciones, capacitaciones, porque nosotros estuvimos en Vandiria, en un centro de Indura, en la cual se ganaron este proyecto, y también están durmiendo las máquinas, y llena de tierra, porque ustedes son buenas para juntar tierra en máquinas, por eso, sin ser insolente yo, sino que esto que estoy hablando es para llevarnos una reflexión, pero no, para hacer esta, ¿cómo se llama esta construcción? catarse, y que uno se pone a llorar, y que me lo es mi colegio, no, porque eso siempre uno lo escucha por ahí, una vez me invitaron del Ministerio de Educación a ver el equipamiento que tiene que tener la especialidad de construcciones metálicas, maravilloso, y llegó un profe de la escuela de Puente Alto, el profe viejo estaba enojado, y cuando la niña se sienta a tomar el cafecito y le dice, profesor, ¿cómo están? ¿qué le ha parecido la jornada? Mal, así, el viejo está enojado el caballero, siempre nos citan hasta cuestiones del Ministerio, pero ¿y qué? y al colegio no llega nada, entonces se pasa que tiene experiencia el hombre de muchas juntas de esas, y que no pasa nada, yo creo que se pueden hacer las cosas, yo soy igual que usted, director, convencido que una de las cosas las puede hacer, mucha gente se confunde y en muchos lados estaba a decir, oye, tú vienes del chileo alemán, ah no, ustedes están a otro nivel, entonces el colegio cuico, la comuna, yo no, pues hombre, el industrial, y no es así, para nosotros el recurso también es súper escaso, de hecho nosotros lo que pedimos es el colegio gratuito, pero le pedimos a los apoderados, oiga, hay un aporte voluntario a la industria, aporte voluntario, también tenemos dual igual que ustedes, pero nosotros le pedimos que nos donen, pues si finalmente yo te estoy formando alumnos para tu empresa, la empresa se compromete poco, yo creo que la industria se compromete poco, totalmente lo contrario a lo que pasa en Sao Pablo, uno dice, oye, toda esta maravilla, viejo, ¿quién la sostiene económicamente? La industria, chao, y nada más que hablar, profesor, con todo respeto y cariño, la industria tiene que comprometerse más con los liceos TPE, tiene que apadrinarlo, si se puede, eso tiene para qué regalarle toda la dotación de máquina, pero pónete al mes, pónete con dos cilindros de gas, ¿cuántos? Son 200 lucas, nomás, el material que tú vayas a botar de despunte, regálaselo al colegio para que el colegio pueda los carros pueda soldar, una empresa que trabaje con inoxidable, una que trabaje con acero de carbono, regáralo los despuntes, los chicos sueldan, practican, e incluso te las puedo devolver, yo voy a donde los amigos de TPI allá en Santiago, oiga, ¿por qué no me regalen inoxidable? Y me regalaron inoxidable, y inoxidable para poder soldarlo y comprar es muy caro, pero ahí está, entonces uno tiene que, por otro lado, como decían ustedes recién, charlas técnicas para actualizar a los profes, Indura, invítanos, Indura de nuevo, Indura todos los años hacen a capacitación docente, en una oportunidad fue en mi colegio, después fue en otros lados, pero siempre está haciendo, Indura se preocupa de eso, pero Indura no más, y los demás, los viejos que, otros viejos que hacen gas, disculpa un poquito, profesor, también conversábamos en relación a lo mismo, y que lamentablemente más que una capacitación, eso no, para mí no es una capacitación, para mí es una promoción de sus nuevas máquinas, y lo hemos conversado con los colegas de la región y de todas las regiones, y llegamos a la misma conclusión, que eso no es una capacitación, es una muestra de la tecnología que está llegando, porque para mí una capacitación son mínimo dos o tres días en las cuales el profesor practique y aprenda. Exactamente. Esa es una capacitación, no que uno vaya a sentarse a escuchar de que esta máquina es bonita, que esta máquina es bonita, y que su precio de oferta para el mercado es, claro, evidentemente, porque Indura lo va a hacer porque es un tema comercial. Y los otros que llegan y te venden la máquina y después no te dicen nada más y uno no sabe que tiene que tener un programa, que tiene que tener esto otro, que esto otro, y como no podemos comprarlo, ahí te va la mano. Sí, cuando llegaron, tienes toda la razón, cuando llegaron con esta máquina al colegio, perdón, por supuesto. Yo, por ejemplo, he tenido un acto apoyo de Indura allá, por lo menos yo lo estaba recién, cuando yo llegué al liceo, estaban también este tipo de maquinaria y yo para poder entenderlas bien, yo fui a Indura, hablé con mi ingeniero de proceso y él nos fue a capacitar a mi y a los alumnos, siempre ha estado el apoyo de parte de ellos, pero yo creo que uno va a depender de cómo uno llegue con ellos también. El nexo que hay ahí, sí, no, es Indura-Polla, Indura-Polla bastante. ¿Compran alta maquinaria y se deja ya? ¿Compran alta maquinaria en cantidad? No tanto tampoco, o sea, de hecho, esta maquinaria ya ha muchos años en el liceo y yo cuando llegué ya casi 6 años me encontré con estas maquinaria y ya están fuera de garantía incluso, porque me voy donde ellos y me dicen no, no hay problema, yo voy para allá y le hago una charla. Sí, mira, si yo, yo creo que rescatar los dos puntos. A lo mejor va en la persona en realidad. Sí, en dónde uno, con quién, a quién se dirige uno. Sí, pero, de nuevo, que se quede, en el ambiente acá que efectivamente Indura como empresa de soldadura chilena, sí, apoya harto, porque ninguna otra hace esta capacitación docente y estas cosas así, sí, y estas charlas, por supuesto. Aquí yo creo que vamos a estar todos de acuerdo. La formación de docentes en las universidades, eso se murió el año 73, si no me equivoco, y no hay más. Entonces, cuando, por ejemplo, los gobiernos dicen que vamos a potenciar la educación TP, para mí no, sí, está bien, qué bueno, qué bueno, en realidad, perdón, perdón, qué bueno, pero aquí, esta cuestión tiene una pata coja, no hay donde se formen profesores, por ejemplo, de construcciones metálicas en algún lugar, de electricidad, de electrónica, no hay, de mecánica industrial, ya no hay, entonces somos o los técnicos o los ingenieros que pueden regularizar títulos y ejercer la docencia, pero formación como la que existía antes en la universidad técnica del Estado, ya no hay, y es un tremendo punto, incorporación de nuevas tecnologías, como lo dijimos recién, el aporte al ministerio, no tan solo por las máquinas, gracias al ministerio de educación, si tampoco hay que ser malagradecido, pero si no me pasa el billete para el consumible, para el alambre, para el gas, la máquina va a quedar ahí, vota, que es lo que pasa, digamos, por lo general, como futuro ideal, puse yo ahí, ahora, este tema, nos dio un revés a nosotros en el chileo alemán, nos dio un revés a lo que estábamos haciendo, porque, de todas las soldaduras que mostramos ahí, en el chileo alemán, no hacíamos soldaduras tubulares, no teníamos idea de lo que era el arco sumergido, de hecho, los cabros, y uno también pensaba que era la soldadura bajo el agua, pero no, el arco sumergido era otra cosa, pero aquí nos dio como una bofetada y dijimos no, replanteémoslo el tema, yo participé en esta olimpiada como experto o como entrenador, es el experto, el entrenador, del alumno que es competidor, en Sao Pablo 2012, fuimos, a la buena de Dios, a ver de qué se trataba, y nos dimos cuenta que de todas las cosas que yo leí en el principio, ellos lo ven como el pan de cada día, en el tema de construcciones, en el tema de soldadura eléctrica, por lo tanto, esto de WorldSkills invita a dar un paso más allá de lo que uno hace comúnmente, en Chile, el año 2016, partió la primera WorldSkills Chile, y fuimos, yo acompañé, a Indura fuimos, oiga, por qué no nos ayuda a mí que estamos a hacer esta cuestión, y ustedes que son la industria soldadura más importante del país, por qué no nos ayudan con eso, y nos miraron, re feo, porque era algo desconocido, que estaba recién partiendo, ustedes vieron en el video, terminó el año pasado, esta competencia que también fue americana, de algunas disciplinas, y también chilena, ustedes vieron a los Powers Peralta, Estuvo hablando el presidente de WorldSkills América, don Roberto Espada, y algunos representantes de los ministerios de educación, wow, entonces ahora Indura dijo, tenían razón, esta cuestión creció, por tanto Indura auspicia a WorldSkills Chile, de todas maneras, el principio de WorldSkills, es que esto nace, en España, en la década del 50, cuando los españoles estaban capa caída con el tema industrial, dijeron, oye, ¿cómo podemos mejorar la manufactura de nuestra industria? Hagamos una competencia, hagamos una competencia, y empezaron estos viajes un año, al siguiente año se unieron los franceses, y después otros viajes de Europa, y WorldSkills Europa, y después esta cuestión se ramificó para todos lados, el principio que tiene WorldSkills es potenciar la educación técnica, profesional, en todo el mundo, entonces si tenemos los WorldSkills América, a los europeos, a los de Asia, Oceanía, y a los viejitos estos que están ahí en Medio Oriente, 79 países miembros en todo el mundo, en Chile, perdón, en América, aquí están todos los países que están asociados, por lo general nosotros siempre participamos con WorldSkills América, digamos a nivel de Sudamérica, no están quizás a nivel de Estados Unidos o Canadá, sí a nivel de WorldSkills International, porque usted como acaba de ver, en cada lugar hay una competencia, esto es como el fútbol, en cada lugar está la Copa América, la Copa Europea, la África, y así, y en un determinado momento, no sé si es año impar o par, ahí se me olvidó, se hace la WorldSkills International, se juntan todos los viejos a competir, tú vieras, bueno, nosotros como soldadores, también están los de construcciones metálicas, también están los caldereros, más allá están los viejos arreglando autos, con un avión metido dentro del galpón, y seguir caminando más allá, y llegan, y están los viejos cocinando, de cocina, más allá, están los que están cortando el pelo, después de otro lado, enfermería, quiero que esta, esta es una olimpiada técnica, de todas las habilidades TP, que nosotros conocemos acá, es extraordinaria, ¿cómo nace, perdón, cuál es el objetivo de WorldSkills America? no tiene otro objetivo de potenciar la formación técnica, digamos, de cada uno de los países, una organización sin fines de lucro, digamos, que es importante, y también no gubernamental, 2016 se armó acá en Chile, para hacerse como potente, y en realidad empezar a meterse en el tema, y de nuevo, estábamos muy reticentes de impartir en esto, de hecho, por ahí en el desayuno escuchamos que la postulación está abierta, no tan solo en soldadura, sino que está en robótica, en fresa, torno, fresa, CNC, creo que torno, CNC también, y una serie de elementos más, paisajismo, electricidad, cosas de averiguar, meterse a la página y averiguar, donde tiene que inscribirse un profe, que es el experto, y el alumno que es el competidor, ¿ok? El beneficio, una ventaja de participar es el contacto primero con la más gente, conocer nuevas herramientas y nuevas tecnologías, el alumno aprende y el profe también aprende, es extraordinario, y el profe como fue a la competencia y aprendió, eso lo lleva para su colegio, y en su colegio lo instaura y empieza a generarse como manera periódica de hacer sus prácticas pedagógicas. cuando vimos el video, me dio la impresión de que los estudiantes eran como mayores, ¿está contemplado los estudiantes de la enseñanza solidaria? Sí, hasta los 21 años, competidor, hasta los 21 años, entendiendo que hay enseñanza superior, con liceos industriales, pues para qué decir, digamos, y eso es igual en todo el mundo, hasta los 21. Vamos a ver, ahí tenemos la foto de nuestro, usted no tiene ni idea, pero estuvimos nosotros en Sao Paulo este año, febrero, Paulo Silva, estamos ahí, la habilidad número 10 le llaman Soldagem, estamos ahí en el colegio que le acabo de nombrar, Senai, auspiciado todo por Lincoln Electric, pero absolutamente todo, unido al baño, confort, Lincoln Electric. maravilloso, entonces, eso le falta a la empresa chilena, creerse el cuento, porque después que usted se va de ahí, ¿con qué imagen se queda de soldadura? De ellos, de ellos, ahí está el tema, pero para todo, entonces, Indura 2016 reticente, 2018 con Tuti, y ojalá que este año 2019 también esté con todo Indura para que, y en todos lados que diga Indura para que todo, si es la empresa chilena más importante, yo creo que eso es innegable, digamos, todos esos rumores que dicen por ahí que van a cerrar la planta de Indura, mentira, está funcionando estupido y parejo, ¿qué está matando la empresa chilena de soldadura? ¿qué está matando la empresa chilena de soldadura? las importaciones, es terrible, es terrible, es terrible todo lo que hacía acá en Chile, digamos, y ahora no se hace porque todo se importa, incluso hasta algunos elementos ya fabricados para la industria minera, ya los viejos no lo hacen acá en Chile, lo compran de China, todo, hay que repararlo, ¿no? para qué decir más barato es traer los importados, entonces eso nos está matando demasiado, no tengamos producto nacional, de modo que entendamos un poco, esta es la primera prueba, esta es la primera prueba que los muchachos de soldadura tienen que soltear, no está fácil, a ver, uno de nosotros los profes, vamos a poner, hasta por ahí no, porque chupaya, una cañería, hay que determinar en qué posición, un 3G, ahí tienes que determinar en qué proceso, otra plancha de 16 milímetros, posición, también se determina, un filete, un filete de soldadura que como usted puede ver no está soldado, no está armado, digamos, simétricamente, con el, con el viejo truco de soldarlo por un lado para poder quebrarlo, y después que yo lo quebro, observo allá adentro y tengo una tremenda pauta de evaluación para ver qué pasó allá adentro de soldadura, si hubo penetración, si hubo inclusión de escoria, si hubo algún poro, alguna discontinuidad, ¿ok? Estas pruebas, antes de destruirlas, digamos, a estas se le hacen radiografías, y después llega el informe de la radiografía, y estamos hablando muchachos, mi chiquillo, ¿cuánto tenía? 19 años, no les voy a decir en qué lugar quedamos, no les voy a decir, esta es la primera prueba de todo lo que es acero carbono, y lo más chistoso de todo es que lo que les voy a mostrar, todas las pruebas que están en los planos, se hacen en tres días, el chiquillo entró a la cabina a soldar, y no salió más hasta que salió a almorzar, o sea, uno mira a los cabros y no les da pena, no les da pena, pobrecito, mi niña, deja de ayudarte un rato, aquí, clarito, de aquí, clarito, y ojalá en habilidad, también clarito, porque el nivel de frustración que se puede lograr al mirar a los demás competidores, es tremendo, ¿para qué vamos a decir quién ganó? Brasil. Brasil, Brasil, claro, sí, pero mirando, pero así Brasil, pero mirando para atrás, Usain Bolt en sus mejores momentos, así ganó Brasil, en segundo lugar, así con un cuello picado, Colombia, Colombia, oye, y los cuidados, ahí están los colombianos, y sabes, yo me puse muy triste, yo soy muy sincero en contar mis cosas, para que usted también en su colegio, ahí, yo cuando fui a competir con mi chiquillo en el año 2012, así sin nada de conocimiento, sin ni una, quedamos cuartos, a dos puntos lograr la medalla de bronce, y así como en esta oportunidad eran seis países los competidores, quedamos quinto, Perú, que para el 2012 estaba pero muy atrás, casi de los once que eran en ese momento, estaba en el lugar 10, Perú salió cuarto esta vez, Guatemala, que donde, Guatemala, Guatemala quedó tercero, medalla de bronce, entonces yo me achacé, yo creo que yo tuve más pena que mi alumno, que es Pablo, Pablo no, Pablo asumía, no hay problema, profesor, tengo entendido que en Perú crearon la carrera de soldadura, muy bien profesor, muy bien, yo el otro día conocí a un ñato que dijo, no, yo soy ingeniero en procesos de soldadura, mentiroso nomás, de a dónde, o sea, acá en Chile eso no existe, ah, pero no sé, en Perú, y claro, conversamos, sí, pues fue a Perú, y ahí sacó su ingeniería, en soldadura, especialista, nosotros acá en Chile no, entonces, ¿qué pasa en Chile? estamos en todos lados, estamos en pañales, bueno, profesor, creo que respecto de eso, de la formación de especialistas aquí, particularmente, no se da en Chile, porque nosotros, tratamos de abarcar mucho, y abarca mucho con Gabriel, entonces, entendiendo lo mismo que es la soldadura, nosotros digo que la soldadura es parte de uno de los oficios, de la especialidad de la construcción humanitaria, exacto, y queremos hablar de soldaduras, nosotros, por tu todo, exactamente, exactamente, por eso yo hacía al principio, y hablaba del tema del colegio extensa de Pablo, que ellos ya descubrieron eso hace mucho rato, y no hablan de construcciones, ellos en su colegio hablan de soldadura, nada más, dediquémonos a esto, que otro Senai, haga estructura, otro haga calderería, pero nosotros, ¿te acuerdas el librito que está aquí? que hemos hecho recién, tenemos que hacer todo eso nosotros, como dice un amigo trapecista, Fakir y Mono, hacer de todo, y más encima, buenos soldadores, bien, mire esta cuestión, esta pieza, esa es la pieza de prueba, el conjunto prueba de acero inoxidable, mire que bonito, el chiquillo tiene que entender la interpretación de plano, tiene que armar la pieza, mostrarla que está armada correctamente, y te fuiste a soldar, y ojo, ojo, con la cámara de argón, ahí está, y esta placa va a pinchar nomás, porque después la saco para ver cómo quedó la penetración, y para eso tení cinco horas, tis, que es súper lento, tení cinco horas para hacer eso, yo conversaba con Pablo, y le decía a mi alumno, mira, no importa que haya salido quinto, pero tú como conocimiento, en tema de soldadura, vas a ser súper potente, no me engañas a decir, después que voy a salir de cuarto medio, voy a estudiar para chef, porque donde te vea te pongo un chachazo, porque si usted, porque a ver, ¿por qué digo esto? porque el soldador que está en la industria, que es especialista, el gallo soldador tubular, hoy el gallo maravilloso, conocí un viejo que soldaba 78 arcomanual, viejito, y un cordón de como 7 metros de largo, ¿a dónde está el empalme? no se nota el empalme, ya, pero pásale al mismo una pistola a ti, ya, suédate a aluminio, no tiene idea, en cambio estos chiquillos, después de esta competencia, se entrenan en todo, entonces sale un soldador integral, potente, que ni siquiera le digo, yo no te quiero ver soldando, yo te quiero ver como inspector de soldadura, después, o sea, un gallo que está a otro nivel, y ojalá irse para Perú, para sacar la ingeniería, porque a ese nivel estamos, en el tema de competencia, ¿y para eso tiene que ser también la preparación de material, todo, incluido corte, todo, todo, exactamente, aluminio, aluminio, pero mira, pero mira, calidad, 50, 53, y en Chile, y en Chile, esa calidad de aluminio no existe, tan, 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 o sea, yo quiero comprar aluminio 50, 53, para que mi chiquillo practique, no hay, está el 40, 43, o sea, de ahí partimos mal, de nuevo, interpretar el plano, generar el armado, y generar la soldadura, ahhh, pero se me olvidaba un detalle, ya, aquí está el conjunto aluminio, cierto, entonces, como decía el brasilero, más usted puede derrotar, más usted puede, para arriba y para abajo, pero tú no podías darlo vuelta, o sea, la posición, el que sobrecabeza, por ejemplo, ese cordón que va ahí, es sobrecabeza, y ojalá viene arriba, el compadre aquí, y tú sabes lo complicado, que soldarte es que es aluminio, el que es vertical, el tubo, ay hombre, para que te digo el tubo, y no me di la molestia, de traerte las pautas de evaluación, que son súper extensas, que se hacen entre un comité de profesores, y todos, con un galga, que es un instrumento, entonces, si tú no sabes de soldadura, tu competidor puede salir perjudicado, porque tú no supiste evaluar un punto, o tú no supiste defender un tema, no, esto está mal acá, estoy evaluando mal, esto se hace así, se hace así, entonces, de nuevo, el alumno aprende, y también uno, la técnica va a soldar aluminio, de pasar una escobilla de bronce antes, ah buena, de pasar acetona, ah bien, esos tips que uno no sabe, y esta cuestión es el titán, que todavía en mi piedra, en el zapato, ese ejercicio se llama, vaso de presión, vaso de presión, en donde es de acero carbono, a 36, espesor 10 milímetros, tenemos soldadura de placa, tenemos unas cañerías, meas raras, pero si ustedes ven, estimados colegas, unas perforaciones, que están ahí, en línea segmentada, lo cual indica, que dentro de esta cañería, está esa línea segmentada, tiene dos nipples, oh, ¿qué pasa aquí? después que yo sueldo esto, con todos los procesos, allá están, no se notan, están todos, por fecau, gemau, tic, están todo, 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 después que yo sueldo todo esto, se le mete agüita, y después con una bomba, le meto presión, 200 PSI, un minuto, y ahí esperan dos, y cuál es el chiste, que no sale el agua, por ninguna parte, ya, pasamos, puntaje, 200 PSI más, y ahí quedamos, llegan hasta los mil PSI, ¿ok? ¿tú sabes lo que es un mil PSI? Esa es una presión, pero tremenda, po, le toca al chileno, ya, vamos, chileno, le echaron agua, y con la pistola, secando para ver bien, y con la toallita, ¿pa qué? Le echaron agua, y yo, 2012 fue hasta una cuestión, una terrible, pero ahora dije yo, vamos, 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 que se puede, le echaron agua, dije ya, bacán, no votó, pues la otra vez le echaron, y salió al tiro, o sea, ni, nada de presión, pero, algo, algo, le conectan la bomba, y todo lo demás, le hacen así, y listo, empezó a salir agua inmediatamente, no llegamos ni a los 200 PSI, por tanto, Chile, para la casa, ¿por qué pasa esto, que a nuestro competidor le fue tan mal? Yo tengo la explicación, ¿tenemos tecnología? Ya, ¿tenemos Oduratix? Tenemos Oduratix, ¿tenemos FECAO? Tenemos FECAO, ¿tenemos? Tenemos, ya, listo, ¿y qué pasa entonces? Hay material, hay plan, si tenemos también, nos regalaron, tiempo de preparación, está la competencia, y en paralelo, hay un niñito andado por allá, un jovencito, también soldando, aquí, el competidor brasileño, para la próxima WorldSkills, ya está entrenando, entonces yo me acerqué a él, y le pregunté, así en un español, bien modulado, para que entiendan, claro, vamos a hablar portugués, ¿cuántos días por semana tú practicas? Yo entendí que en Brasil el día lunes no existe, entendí que se llama segunda feira, el martes es tercera feira, cuarta, quinta, y sexta feira es el viernes, entonces dicen, ¿por qué le llaman segunda feira? El gallego que conquistó Brasil, tiene que haber llegado, y el otro día dijo, ya, este día va a ser lunes, el día segundo, en fin, y el niño me dice, de segunda a sábado, de lunes a sábado, practica ese muchacho en Brasil, es que eso es, eso es, yo le llego a preguntar al director del colegio, oiga, y existiría la posibilidad, porque yo en mi liceo, los chicos tercero medio, tienen dos días de taller seguido en la semana, 20 horas de taller, existiría un tercer día, por ningún motivo, me dijo, parte curricular no se toca, entonces no tenemos nada que hacer, quizás como los chicos que son deportistas, son buenos para la pelota, tienen poquito rato, para su lenguaje, matemática, y potencian a todo lo que da el fútbol, porque el gallo es Alexis Sánchez, entonces quizás, para llegar a esto, algo parecido habría que hacer, un programa especial, la práctica hace al maestro, aparte, algo especial, con un grupo de profes, etcétera, yo les quería, finalizando mi presentación, dejar esta imagen hermosa, que parece que es este gato, ¿cómo se llama la película? Alicia, en el país de las maravillas, ese que se aparecía y desaparecía, digamos, pero lo lindo, del gato, sí claro, es que está hecho con soldadura tige, todos los colorcitos que usted ve, de acero inoxidable, según la capacidad de gas que uno le dé, y según la boquilla y tobera que tenga, uno dando estas formas maravillosas, como dijo un viejito, que conocí hace tiempo atrás, la soldadura es arte, ciencia, y tecnología, esas tres cosas combinadas, que es maravillosa, yo los insto, a que ustedes en su colegio, al igual que yo hago lo mío, a puro ña, y qué cosa que yo sé, porque yo he conversado con ustedes, los conozco la mayoría de ustedes, tratemos de golpear puertas, hablemos con la industria, que no nos dejen votados, y así potenciemos las escuelas industriales, de verdad, sí, les quiero agradecer, a Pilar por haberme invitado, y que tengan un lindo día, y una linda jornada, muchas gracias, hay que recordar, y muy buena la pregunta, porque, se supone que Indura, en Chile, es la única entidad, reconocida por la AWS, que es la Sociedad Americana de Soldadura, para poder formar, y calificar soldadores, y también para poder formar, y entrenar, a inspectores de soldadura, nivel uno, yo por ahí he averiguado, que existen hasta calificaciones, por internet, o sea, yo me pego con mi soldado, le saco una foto, y se le manda el perico, que está al otro lado del computador, baja, listo, y te manda el certificado de aprobación, y lo hacen, lo hacen, hay que sacar, digamos, una ingeniería en soldadura, o yo tengo que sacar, digamos, mi inspector de soldadura, digamos, un CWI, nivel uno, para poder ser calificador, Chile sigue los mismos parámetros, que en todos lados del mundo, a excepción de, que somos, y aquí me acordé, lo que estaba hablando del 6011, a excepción de que Chile, es el único país, en América, y en el mundo, que todavía usa, electrodos, celulósicos, para hacer raíces, si uno va a calificar sin dura, la base raíz, es un 6010, un 6011, pero aquí en WorldSkills, no, ¿con qué? Todo con 7018, WorldSkills América, WorldSkills International, es todo, 7018, nombrenle eso usted, a un soldado acá en Chile, se ha sentido ofendido, y decir, jajajaja, tú no sabes, quizás ese es el único tema, que estamos no muy bien alineados, con todo el mundo, pero el proceso de calificación, sí, se supone que el Ministerio de Educación, el año pasado, implementó, o lanzó un programa de, la creación de liceos TP, Bicentenario, ¿sabían cierto? Sí. Bueno, Bicentenario, nosotros postulamos, y no fue mal, pero este año hay que postular de nuevo, entonces yo dentro, a mí me dijeron a él, Cristiancito lindo, sueñe, usted sueñe con algo que jamás, nunca va a poder tener, yo dije al tiro, Robot y la X8, de inmediato, y la empresa que el Robot, se llama ahí en Santiago, se llama Robotec, buen nombre para, bueno, bueno, con Robotec, claro, creativo, eso, entonces, y junto con la X8, se comunican muy bien, entonces yo me comuniqué con la gente, el vendedor que tenemos de Indura, y le dije, cotízame la X8, algo de 14 millones sale en la máquina, 14 millones de la pura máquina, entonces, comercialmente, nos invitan a nosotros, porque ellos tienen el registro, de la gente que cotizó el equipo, entonces va a seguir, claro, como va la venta, el próximo año, es que nos invitan a esto, por otro lado, con la dama, muy agradecido de ella, Roxana Sánchez, que queda el registro de la cámara, que hablé de ella, no, no, ella está en responsabilidad social, empresarial, RCE, muy gentil con nosotros como colegio, se supone que este año, nuevamente va en la capacitación docente, entonces le digo, pero hagámoslo en el chileo de la mano otra vez, pues yo no tengo un problema con recibirlo a todos, nos movemos, los talleres, la sala, y ahí poder generar el tema, por último, y es que no se grave lo que voy a decir ahora, Indura lamentablemente, como la compró esta empresa gringa, Air Products, ¿qué es lo que hace cuando llegan nuevos capitales? ¿qué hacen en una empresa que ya está formada? Claro, por reducir, lo que está gastando para allá, lo que está gastando, no, se cierran sucursales, Air Products genera gases, entonces Indura está preocupada ahora de los gases, la planta de alambre de Indura ya no funciona, el alambre de Indura no se hace en Chile, se trae de afuera, entonces mucha gente soporte, un viejito que trabajó en la Kempe, que trabajó en la Kempe, fue a nuestro colegio, por Indura, mostrando cómo funciona, ya no trabaja, por los despideros, viscularon, porque están reduciendo, entonces como ustedes pueden ver, y es natural, Indura está cerrando, está achicando, porque tiene que competir con los demás, y para ser competitivo, tiene que ser rentable, pues si no, a lo contrario, Indura va a morir también. Bueno, queremos agradecerle al profesor, y felicidades.